Se siente muy seguro y la verdad para mí es muy divertido. Me gusta hacer las actividades, jugar y aprender mucho. La Secretaría de Educación se está uniendo a esta inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario de Integración Social María Goretti para lanzar específicamente el primer jardín infantil en el marco de este plan de desarrollo que empieza a contribuir a nuestra meta de ampliación de 30.000 nuevos grupos de atención integral. Venimos trabajando de la mano desde el primer día de la administración, no solamente en la ampliación del tiempo, sino en la calidad de los servicios que vamos a prestar. Es uno de esos equipamientos sociales que están de puertas abiertas a la comunidad. Muchos servicios son de puertas abiertas, otros son focalizados. Pueden ser, por ejemplo, talleres para inclusión productiva, teatro, danza. Vamos a tener Centro Día para personas mayores, Jardín Infantil y Manzana del Cuidado. Esto también lo estamos haciendo en Articulación con Salud y con Cultura, que terminan siendo muy importantes en esta ruta de calidad en las atenciones integrales que incluyen educación, incluyen cultura, incluyen nutrición, incluyen cuidado, recreación y todos los otros aspectos que van en el proceso de desarrollo de los niños entre los 0 y los 5 años. ¡Gracias! ¡Gracias!